Cuando El Salvador anunció la ley Bitcoin, pues simplemente tomamos esa oportunidad. Sabían que desde que Bitcoin se hizo tendencia legal en El Salvador, varias empresas relacionadas a Bitcoin han nacido y la mayoría 100% salvadoreña. El día de hoy los quiero invitar a que conozcan una idea. ¡Síganme! ¡Vámonos! Saludos, bienvenido a Bitcoin Podcast El Salvador. Tenemos un invitado especial y queremos hablar de algo este día. Mi nombre es Guillermo Contreras, soy el CEO de Edito Banks y estamos desde hace 18 meses trabajando en El Salvador por la inclusión financiera, por los no bancarizados en Latinoamérica, utilizando Bitcoin. Esa es la misión y muchas gracias por dedicar este tiempo al canal. El punto es enseñarles a los salvadoreños qué Bitcoin está haciendo para El Salvador. Pero primero queremos conocer quién es Guillermo. Bueno, pues vengo ya de 18 años de estar en la industria del desarrollo de software. Soy ingeniero en computación de profesión. Justamente eso fue lo que me trajo a la tecnología, a Bitcoin. He sido empresario toda mi vida y cuando El Salvador anunció la ley Bitcoin, pues simplemente tomamos esa oportunidad, estábamos preparados, ya conocíamos todo el tema regulatorio, así que fue una excelente noticia. Creo que podemos hacer cosas grandes con Bitcoin en El Salvador y esa es la misión que tenemos. Hablemos de Ditto Banks. Ditto Banks es una empresa bancaria, se puede decir, pero es súper interesante, ¿verdad? Súper interesante. Gracias. Hablemos un poco de Ditto Banks. Somos una empresa de tecnologías financieras y tenemos como misión poder llevar tanto a individuos como a empresas todos los productos que utilizan en el día a día para sus transacciones financieras. Para los usuarios individuales tenemos una wallet digital que lleva aparejada una tarjeta prepago Mastercard que permite que el usuario reciba su balance en Bitcoin o en moneda estable y pueda hacer uso de ese dinero directamente a través de la tarjeta, retirarlo en efectivo en un cajero, hacer compras de gift cards, hacer pagos de recibo de agua, luz, teléfono y hacer todo lo que normalmente harías con una cuenta bancaria. Y para las empresas también contamos con servicios de recepción de pagos en Bitcoin, por supuesto, también recepción de pagos tradicionales, Visa y Mastercard. Y encima de estas herramientas nuestra misión es poder otorgar líneas de crédito productivas. La empresa ofrece todo ese tipo de servicios cotidianos o en común que ya mucha gente lo conoce, pero no en El Salvador porque en El Salvador tú dices un dato, ¿cuánto es el porcentaje de las personas que no son bancarizadas? En El Salvador el dato exacto es 70%, 70% de personas que no tienen una cuenta bancaria, que nunca han tenido la oportunidad de tener una tarjeta de débito o de crédito en sus manos, ni hablemos de tener una línea de crédito para comprar un vehículo, comprar una casa, pagar por sus estudios. Son usuarios que viven el día a día con lo que ganan, lo que ganan durante ese día es lo que utilizan para comer en la noche. Son usuarios que el dinero todavía lo guardan debajo de la cama o en el chanchito y pues que tienen escasa educación financiera y creo que esa es una de las principales misiones. ¿Cómo es que Tirobanks? ¿Hay algo que Tirobanks está haciendo para cambiar eso, para que sea más fácil? En efecto, en El Salvador la educación promedio acorde a la encuesta de propósitos múltiples es una escolaridad que va entre sexto y noveno grado. Entonces lo que hemos logrado con Bitcoin es poderles dar un medio para que guarden su dinero, para que utilicen su dinero, para que puedan ahorrar su dinero y para que tengan un medio ahora de participar en el mundo del comercio electrónico mundial a través de una tarjeta Mastercard. Como te comentaba, darles primero educación financiera básica. Tenemos que poderles dar los medios digitales para que puedan manejar su dinero. Luego tenemos que enseñarles a ahorrar, ahorrar en Bitcoin por supuesto. Tenemos que enseñarles a invertir, a cómo convertirse en microempresarios. Y el último paso de este camino es enseñarles la autocustodia. Aquí estamos hablando que te dan una tarjeta Mastercard. Estamos hablando que ya no necesitas ir al cajero chivo, a retirar dinero. Ya no necesitas hacer nada de eso. Todo se mantiene digital y es la manera más fácil y se puede decir ahorrativa de tiempo de transcurrir tu día a día usando el dinero. Para mí es excelente todo lo que está haciendo LittleBanks. Tiene que ir a un banco para uno registrarse, para agarrar una tarjeta. Tiene que ir a un banco a hacer una línea o cómo funciona. Esa es la mejor parte. Desde el dispositivo móvil descargas la aplicación y en 5 minutos tenés tu wallet, tu tarjeta Mastercard digital y desde la aplicación haces la solicitud de la tarjeta física, la cual no tiene costo, es completamente gratuita y te la hacemos llegar a tu domicilio en 24 horas. Tenemos diseñados programas que les van a enseñar a jóvenes a cómo comprar productos, por ejemplo, en China. Les enseñamos cómo pagar el envío con su tarjeta Mastercard. Si lo quieren usar, es una herramienta. Está disponible para el que lo quiera usar. Así es que nada, muchas gracias por tu tiempo y te agradezco bastante. Un placer.